Oye, y de nuevo, los 7 latinos Dale el chicharrón al cuche, dale el chicharrón al cuche Pero que no escuche, pero que no escuche Guadalajara, guadalajara, este cuche está cañón Guadalajara, guadalajara, ya queremos chicharrón Bien frito al carbón, que rico y sabrosón Con salsa o con limón, sabrá mucho mejor Un taco de trompita, con una cervecita Y pa' curar la cruda, un buen caldo de tripa Costilla y mole verde, hasta los dedos muerdes El buche con memelas, te tapa hasta las muelas Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Pero que no escuche, pero que no escuche Este es el sabor a los buditos De Katemaco, siete latinos Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Pero que no escuche, pero que no escuche Matarilerilerón, este cuche está cañón Matarilerilerón, ya queremos chicharrón Un taco de trompita, con una cervecita Y pa' curar la cruda, un buen caldo de tripa Mas ten mucho cuidado, al probar la rellena Pues dice que te activa, el gusto y la reversa Las patas en vinagre, son ricas y de amausen Un caldo de frijoles, sabrá mucho mejor Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Pero que no escuche, pero que no escuche Y esto es con sabor, con sabor Y esto está Fenomenal ¡Gózalo! Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Pero que no escuche, pero que no escuche Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Dale chicharrón al cuche Pero que no escuche, pero que no escuche Siete latinos